Alejandro Murat cumple con todos los requisitos legales para contender por la gubernatura Oaxaca, aseguró Ángel Alejo Torres, representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Durante la conferencia de prensa en la Casa de Campaña de Alejandro Murat, se respondieron las impugnaciones realizadas por la Coalición con Rumbo y Estabilidad por Oaxaca del PAN-PRD por el tema de su origen y la residencia de Alejandro Murat. El PAN-PRD trata de desprestigiar con argumentos baratos, porque ellos no tienen el mejor candidato para la gubernatura, señaló María de las Nieves García Fernández, vocera de la campaña, y enfatizó que las coaliciones no funcionan, sino pregúntenle al pueblo. Ni es estrategia y mucho menos es mediática, porque es un refrito que estuvieron presentando durante varios días, sobre todo en redes sociales. Pero más allá de esto, es muy preocupante que el PAN y el PRD estén descalificando al órgano estatal electoral. Y en Oaxaca apenas terminamos una alternancia, que la ciudadanía oaxaqueña se dio cuenta que no funcionó. A ver, no, ellos ya pasaron. Este es otro tiempo. ¿Cuál es la diferencia de ustedes? Este es otro tiempo. Simplemente nuestro candidato es otra persona, preparado, capacitado, con sólidos principios, con claridad, con una mente moderna y de avanzada, y con propuestas viables y de cara a la sociedad de Oaxaca. No se tiene que hacer campañas negras, se tiene que conocer las necesidades del pueblo y no pelearse entre los candidatos. Hay que hacer campañas inteligentes, manifestó José Luis Echeverría Morales. Además, agregó que no deben de perder su tiempo. ¿Cuál es la posición de nosotros frente a estos ataques inútiles que se están haciendo a nuestro candidato Alejandro Muradino Cosa, candidato a gobernador del Estado? Durante más de 20 años, su servidor me tocó llevar cuatro procesos electorales de gobernador. El interés del legislativo aquí era que no tuviéramos campañas tan largas, 120 días campañas para gobernador, teníamos muchísimo tiempo. Hoy que tenemos exclusivamente 60 días para una campaña, en lugar de dedicarse a hacer campañas propositivas, en lugar de dedicarse a ver qué es lo que los oaxaqueños y las oaxaqueñas necesitan y urge durante seis años se les ha negado. Nos dedicamos a hacer este tipo de campañas negras. Está prohibido que los extranjeros participen en los procesos políticos de México. Por eso, se preparó una demanda ante la FEPADE por actos hechos por el asesor argentino de la coalición Creo, culminó el abogado Alejo Torres. Con imágenes de Jacob Cosmes para MVM Televisión Informó, Joshua Ramos.